Yo, papacito, soy como las llaves. Una vez que me pierdes, lo único que vas a tener son copias. Ya no voy a andar tirando indirectas porque tengo tan mala puntería que siempre termina pegándole a la pendeja que no era. Esa gata va pa'l gym, pese booty no existe si gym. Por la disco camina y levanta el polvorín y el combo le grita así.